La señora Epic Mania Pérez Arriola pide el apoyo de la ciudadanía en general y las autoridades para localizar a su hija que presuntamente fue raptada por el sujeto que ve usted en pantalla el pasado lunes. La señora Pérez Arriola asegura que su hija había salido a comprar algunas cosas a la tienda ubicada en la unidad habitacional Infonavit Solidaridad a aproximadamente las 7 de la noche del lunes, sin embargo y al paso del tiempo y al ver que su hija no regresaba, acudió a la tienda a investigar. Al cuestionar a los propietarios del establecimiento, ¿esto le aseguraron que su hija jamás había llegado a la tienda? Que me hagan justicia, que me ayuden a localizar a esta persona, porque él duró su tiempo molestando a mi niña y pues yo estoy segura que él la tiene. ¿No es su novio? No es su novio. ¿No es su novio? No es su novio. Muy bien. ¿En dónde o de qué parte de su edición se le llevó, se supone? De aquí de Avenida Volcán Ceboruco es el edificio 12-14 por donde la niña iba a atravesar a la tienda. ¿De ahí se la llevó? De ahí se la llevó. ¿Ella tiene 16 años? Ella tiene 15 años. 15 años tiene mi niña. Muy bien señora, ¿a qué se dedica ese sujeto? Él se dedica a andar de vago, nada más. A eso es a lo que se dedica. Él no tiene ningún oficio, no tiene trabajo, no tiene nada. La joven desaparecida y que asegura está en poder este sujeto, identificado como Josué Enciso, lleva por nombre María del Carmen Andrade Pérez de 15 años de edad. Es alta, morena y con ojos grandes. Colección H. Ramírez reporta, para el momento, Miguel Ángel Luna. ¡Gracias por ver el video!